Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien y hoy gente comenzamos con Monster Hunter World es un juego que ya tiene su tiempito, debe tener como 5 o 6 años en el mercado primero salió en consolas, luego en PC, en PC creo que salió en el 2018 si no recuerdo mal especialmente no estoy trayendo a este juego porque la última serie de Ark había varias criaturas que me recordaron a varios monstruos de aquí de este juego y alguien en la parte de comentarios me preguntó cuándo lo subiría y justo anoche estaba en mi Steam revisando, sacando el polvo de todos los juegos que tengo ahí guardados y lo vi y dije, tengo mucho mono en Monster a ver, en el Ark, me encanta el Ark, especialmente, bueno, quitando aparte de domesticar criaturas peleas con los bichos, con jefes y demás y que mejor juego que aquí, que vamos a pelear con puros monstruos titanes, obviamente no es tan fácil, es un poquito complicado este, no le tengo la mano a este juego para nada no sé, quizás si es bien apoyado podemos hacer serie, es un juego bastante largo tengo el DLC, pueden ver ahí la parte Ice War, ese es un DLC también hay contenido para frato, pero no sé, por lo menos un primer vistazo vamos a darle que tengo un poco de mono, así que nada, vamos a arrancar hermanos y hermanos de la quinta flota, es la hora los discursos no son lo mío, así que voy a ser breve al abordar este buque, no habrá vuelta atrás cuando volváis a pisar tierra firme, estaréis en el nuevo mundo si a alguien le asaltan las dudas, puede dar media vuelta y marcharse en paz muy bien, os deseo un buen viaje y que la estrella azul os guíe los gatetes, son nuestros acompañantes los pelines son de bastante ayuda muchas veces obviamente tiene su modo de historia y demás este primer capítulo va a ser un poquito largo porque bueno, tarda en arrancar en tema de las peleas y demás pero por lo menos no va mostrando como es el juego ya casi llegamos, con ganas de coger el nuevo mundo por los cuernos no sé tú, ya parece una eternidad desde que entré en la comisión ¿muchos nervios? te entiendo, créeme podría pasarnos cualquier cosa, pero es parte de... ok, acá personalizamos nuestro personaje por su pollo va a ser hombre y bueno, a ver vamos a tratar de personalizarlo un poquito bueno, así mismo lo vamos a dejar gente terminamos escribe tu nombre ahí Mr. G, listo, correcto y ahora tenemos para personalizar el gatete este, la verdad me gusta este con Dachinoli con los ojitos así cerrado pero me gustaría cambiarle las orejas tipo ojo, orejas esto así mismo y... no, la cola esa no esto parece una rata ahí un poquito más normal listo armadura inicial perfecto terminamos ahí blanqui blanqui como el gato de mi mujer bueno y un brindis por la clase y la comisión obviamente nuestro personaje es mudo como la mayoría de los juegos bueno dime tú qué piensas los dragones ancianos emigran al nuevo mundo por alguna razón tras haber activado la comisión de investigación hace 40 años el gremio quiere una respuesta dicen que la quinta flota es la que tiene más opciones de encontrarla y estoy de acuerdo no grites oye, por cierto los cazadores de clase A normalmente trabajan en parejas ¿has hablado ya con tu compañero? y esa es nuestra compañera oye, ¿es eso? el clima empeora las olas se levantan nos está esperando un huracán eres de la clase A, ¿verdad? ¡miau, miau! no soy adivina pero tengo un gran sentido del oído ¡ah! encantada resulta que yo también soy de la clase A ¡ah! ese es uno de los jefes de los bichejos más grosos que hay de juego que seguramente nos tenemos que enfrentar contra él ¡allá va Blanqui! ¡blanqui! 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 a pesar del tiempo que tiene el juego este se ve muy bien, ¿eh? y va súper fluido ok, caminamos bueno, la cámara, todo bien guay, guay ahora podemos sprintar perfecto mini tutorial movimientos básicos para trepar para movernos si eres tú mira lo que le ha pasado al barco tenemos que hacer algo aquí no estamos a salvo ¡vamos! un momento que te iba a caer en la cabeza dicho y hecho tenemos que salir de aquí se me ocurre una idea por aquí que se ponen vertical ¡cuando de los pedrolos! ¡hostia! lleno de picotazos lleno de picotazos y ahí se está poniendo en pie el bichejo ¡lo sabía! tenemos que arrancar uno de esos para salir de aquí ¡venga! ¡go, go, 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 go! super pro nuestro personaje ¡es enorme el bichejo! ¡ay, go! ¡el nuevo mundo! ¡ay, go, go, go! ¡ay, go, go, go! ¡ay! ¡ay, go, go, go! ¡ay, go, 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 go! Ok. Aterrizaje forzoso. Ok, a ver qué tiene para nosotros. Ok. Vamos directamente a la base. Encima no tenemos arma ni nada. Está chulo. Bosque primigenio. Aquel debe ser el lugar. Venga, andando. Ok. Para qué. Menos mal que estos no son agresivos, ¿sí no? Además, estos son criaturas pequeñas. Tenemos que ir por aquí. Antes he hecho que los lafarillos retuvieran mi olor. Si me pierdes de vista, sigue a los lafarillos y te llevarán de nuevo conmigo. Mejor seguilos vos que venís por atrás. Vamos. Encima es súper denso el lugar. Ok. Pichejo toca huevos, pero no tenemos armas. Así que no tenemos que escapar, no tenemos que esconder. Vamos a ver. ¡Ja! Llama a toda la familia, genial. No busques peleas y no tienes armas. No me digas. Vamos, por aquí. Ahí está. Nos escondemos entre el yuyaje. Y como son tarambanas, nos pierden de vista. Aloja. ¿Ya está? Vamos. Go, go, go. Que quiero llegar. ¡Wiii! Lo bueno es que no hay daño de caída. Ya me paré. ¡Recto! ¡Todo recto! ¿Que hay huellas? ¿Huellas de qué? Eso también en juego. Implica mucha investigación. Untar rastros. Como por ejemplo estas huellas que encontramos aquí. Vamos desbloqueando un bestiario. Y mientras más cosas vayamos encontrando, nos vamos entrando más de los monstruos, los puntos débiles. Otro rastro. ¡Hostia! Este es más grande. Este se come de la muchacha. ¿O qué? Líder del equipo. Pedazo de arma que tiene el loco. Vámonos. Ya, bueno. Ven, me dejan atrás. Este. El tema de lo que tiene el juego este en sí. Cuando vamos cazando monstruos. No hay un punto de... ¡Hostia! Mierda. Y lo trata como un muñeco el otro. Dale, dale, dale. ¡Salta! Adentro. Adentro. Con lo justo. Vámonos. Creo que le voy a quitar luego la barbilla al personaje. Este. Lo que iba a decir. Lo que tiene el juego este es que no hay una rama de habilidades que va mejorando nuestro personaje sin más. O sea, son todos iguales. Lo que pasa es que para hacer más daño tenemos que ir mejorando nuestras armas y nuestro equipamiento. Sin más. Por eso cazamos a los monstruos para obtener los materiales y poder tener mejores armas. Armas que sean fuertes... Armaduras que sean fuertes al fuego, al agua y demás. Y así sucesivamente, ¿no? Mola el lugar, ¿eh? Vale. Vale. Menudo equilibrio. Te vamos a vendar el hombro. No te preocupes. ¡Eh! ¿Lo habéis conseguido? No tampoco. ¿Estáis vivos? Menudo desembarque. Lo hemos pasado fatal porque nos encontrábamos. Menudo susto. Ya íbamos a salir en misión de rescate. Lo que importa es que estamos todos. ¡Eh! ¡Ayudadnos! Lo siento. Hablamos luego. Este es el mercadillo. Debo decir que es un nombre adecuado. ¡Ah! ¡Mira cuánta gente! ¡Y qué de cosas! Increíble. ¿No? Tenemos de todo. Cazadores para poder explorar. Eruditos para investigar. Técnicos para tener todo a punto. Este sitio es el corazón de la comisión. Esperad aquí. Comandante. Están aquí. Bienvenido a Astera. Vuestras reputaciones os precede. Esperad aquí. Están aquí. Un saludo. No. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Vale. Te haré de guía. Empecemos por buscar a tu camarada. Estas son nuestras provisiones. Casi todo lo básico lo puedes encontrar aquí. Deberías pasarte luego y echarle un vistazo a la mercancía. Perfecto. Acá tenemos el mercadillo. No puedo moverme rápido ni nada. Lo siguiente es la forja. Por aquí. La forja es el lugar más importante de todo. Que es donde vamos a estar modificando nuestras piezas, mejorando nuestro equipamiento, nuestras armas. Hay distintos tipos de armas, cada una con sus movimientos y especialidades. Unas más fáciles y otras más difíciles de usar, por supuesto. Pero bueno, hay que ir probándolas. Le voy a comenzar con algo básico, con una espada larga. Y luego veremos con qué otra podría utilizar. Aquí está la forja. Puedes fabricar armas y armaduras en ella. Seguro que pasarás aquí mucho tiempo. ¡Ostras! Este sitio es impresionante. ¿Quieres echar un vistazo? Agua polvo. ¡Qué calorcito! ¡Qué calorcito! Ok, vamos. La armadura que tenemos en este momento, creo que te la dan por el DLC. Y es bastante, bastante buena. Así que la vamos a usar un tiempillo, seguro. Aquí la comida. Siempre es importante, antes de cada cacería, alimentarnos bien. Porque nos da ciertos bufos de estamina, salud y demás. Defensas, ataques. Ahí está Blanqui. Sabía que estarías bien. Vale. Nos llaman al consejo. Vamos. Ahora que ya estamos todos, empecemos el consejo. Tras seguirle la pista a un dragón anciano migrando a ultramar, la quinta flota ha llegado por fin a Asteria. Dadles la bienvenida que se merecen. Son un buen equipo. Vienen para que el trabajo de la comisión de investigación llegue a dar fruto. ¿Os gustaría decir unas palabras? Muchas gracias, señor. Estamos a punto para empezar a trabajar duro. Este es el equipo central de la comisión. Deberíais empezar a conoceros. Ya tenía ganas. Ahora, manos a la obra. El último monstruo al que se ha visto emprender la migración de los ancianos se llama Zora Magdaros. Es enorme y tiene una montaña de fuego en el lomo. Ese es el que nos vinimos montados a su lomo, ¿no? Zora Magdaros. El trabajo de esta comisión es descubrir por qué los dragones ancianos se migran al nuevo mundo. Los dragones ancianos nos acompañan desde tiempos inmemoriales. Alteran el ecosistema, transforman el mundo y siembran el caos a su paso. Cada década acuden a este continente. Pero, ¿por qué? Buena pregunta. Con la ayuda de la quinta flota lo descubriremos. O sea, con nosotros. Así me gusta. Primero, cazadores, necesito que solucionéis nuestro problema con los Yagras y hagáis de Aster a un lugar seguro. Empezad por investigar el hábitat de los Yagras. Averiguad sus costumbres y luego veremos qué hacemos. Entendido, señor. El resto ya sabéis qué hacer. Aseguraos de que no les falte de nada a los cazadores. ¡Cuenta con ello! Quinta flota, debéis aprender cómo trabajamos. Aquí hay buenos profesores. Preguntadles. Ya le habéis oído. Quedaos conmigo y no tendréis problemas. El estandarte de la quinta promete viento fresco. Vuestro trabajo es hacer realidad esa promesa. Eso es todo. ¡A trabajar! A trabajar. ¡A trabajar! Perfecto. Ahora nos va a dar un arma. Tuku, 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 tuku. Que es aquí. Aquí va a ser nuestro hogar, nuestra casa. Más que todo es tipo un housing. Obviamente ahora es así. Luego lo podemos expandir. Podemos tener ciertas criaturas que podemos atrapar, decorar y demás. Es un housing sin más para decir, tenés una casa. Pero tiene una parte importante esto. Aparte de poder equiparnos. Vamos. Vamos. Sale tutorial. Este, quiero... Espada cazadora. Arma de corto alcance con poca movilidad. No. Arma de corto alcance que facilita esquivar y combinar golpes con... También, aparte de equiparnos, tenemos el... El gatete este. Que es un ayudante. Ahora vamos. Eso es lo que le iba a decir. Justo ahí lo dijo el loco este. Que en esta parte, el gatete este... Podemos ir a una zona de entrenamiento y podemos... Este... Cambiar ropa de encargada. Ah, mirá. Vestido... Vestido de traviesa. Mola un huevo. Vamos a colocárselo. Tengo otro desbloqueado. Diablilla adorable. También mola un montón. Pero prefiero la... El otro. ¿Qué? Traje de tirante. The President. Ok. Dejémoslo así. Tenemos la zona de entrenamiento que ahí podemos utilizar todas las armas que tiene en juego. Y nos dan un tutorial básico, digamos, de cada arma para ver sus movimientos y demás. Que no lo vamos a hacer porque si no se va a hacer súper largo y un coñazo. Eso es más que todo por si quieres ir a practicar o aprender los movimientos que tiene cada arma, claro, ¿no? F1 tengo la encargada en la cantina que nos va a dar la misión. Aquí tenemos tipo como un ascensor que nos puede directamente a la forja o a la cantina en este caso. Es mucho más rápido que ir subiendo las escaleras. Y aquí tenemos la encargada. Ok. A partir de ahora tu casa... Tu casas y yo soy tu encargada. Qué lindo eso, ¿no? Pero bueno. Soy la tostada y tú la mantequilla. ¡Lo pillas! La primera misión de la quinta flota es explorar el hábitat de los chagras. Después tendremos que liquidar algunos para poder asegurar la zona. Podemos partir en cuanto te alistes a la misión. Jagra, el bokeh premio en ejegueño. Listo. Que eran los bichejos esos que vimos al principio, ¿no? Nueva misión. Al mismo tutorial. Aquí tenemos el encargo. Obviamente se van a ir desbloqueando un montón de encargos opcionales, investigaciones, eventos, misiones especiales. Pero bueno, ahora es básico. Ahí tenemos que matar a siete jagras. Las lagartijas esas que nos tuvimos que esconder porque no teníamos un arma. Tenemos un tiempo limitado. Nos dan 720 de dinero. Y bueno, nos indica más o menos la zona, ¿no? Aquí tenemos que esperar unos segunditos hasta que se prepare. Quieren empezar la misión directamente. ¡Vámonos! Muy bien. Este es nuestro primer trabajo. Repasemos rápidamente las reglas de las misiones. ¿Vámonos? Primera regla. Consigue el objetivo para completar la misión. Sencillo, ¿verdad? Easy peasy. Cada misión tiene un objetivo. Así que la misión no terminará hasta que lo hayas conseguido. Oh, qué fenómeno. Nuestro objetivo actual es eliminar un número concreto de jagras. Echemos un vistazo al mapa. Nos hemos encontrado algunos jagras de camino a la base. Los monstruos pequeños, ¿recuerdas? Creo que los vimos por aquí. ¿Quieres ir a comprobarlo? Hola. Segunda regla. Utiliza el baúl de suministros. La comisión nos abastece con suministros de ciertos objetos para cada misión. Se encuentran en el baúl de suministros de ahí. Echa un vistazo para ver qué podemos necesitar. Todo listo. Aquí tenemos el baúl. Siempre nos van a dar objetos básicos para la misión. Obviamente nosotros podemos ir trayendo más. Vamos juntando materiales. Ah, otra cosa. Nuestras armas tienen como si fuera un filo. Y van perdiendo justamente ese filo mientras vamos atacando. Y no hacemos tanto daño. Y cada equis tiempo hay que ir afilándolas. Con estas piedras de afilar. Ok. No me digas. Que lo que eres capaz de hacer depende de si está desenvainada o no. Ok. Esto lo vamos a hacer rapidillo. En general te será más práctico mantener el arma envainada. Puedes envainar el y combinarla con una poción para crear megapociones. Ahí nos da un ejemplo, por ejemplo. Puedes marcarte los puntos de recogida y las posiciones de la fauna local en el mapa. Ok. Una manada de llagras. Son los monstruos que buscamos. A ver cómo te las arreglas sin ayuda. Vamos. Vamos. Vamos a reventar los lagartos cuencho esto. Bueno, bueno. Encima son pequeñitos. No le doy a ninguno. Por fin. Uno. Uno. Dos. ¿Dónde hay más? Ahí hay más pero se están escondiendo. Ahora vamos por ellos. Acá hay pila de huesos. Esto va a servir también, por supuesto. Hay muchísimos materiales. Muchísimas piezas de arma. Armaduras. Más joyerías. Es un juego súper complejo. Por lo menos al principio de entenderlo. Pero bueno. Con el cofre del tiempo uno se va acostumbrando y se va enterando de las cosas. Ok. Venga. Hay minerales. Llevo. Machalita. Ok. Hay bichejos en el escenario. Por ejemplo este. Y los reventamos. Hace un flash. Y los deja ciego. Temporalmente. Utiliza lo que puedas. Vamos. Puedes utilizar la slinga con el arma desenvainada. Espera el momento perfecto y dispara. Ahí. Los usamos de nuevo. Y quedan otra vez. La espada larga es un arma muy efectiva con ataques de corte. Puedes usar espíritu para obtener su oportunidad. Esto que esta arma. Hay ciertas armas que tienen una carga. Por ejemplo. Ven en la parte de arriba. Se va cargando una tipo roja. Esquiva sus ataques. No querrás que golpes como este te alcancen de lleno. No. Por supuesto. Vamos a dejarlo ciego. Y luego tengo esta. Que si termina el combo. Pero ahí no lo puedo terminar. Es lo que le había dicho. ¿Vieron? No perdiendo el filo. Vamos a dejarlo un poco. A ver si lo puedo afilar sin que me revienten. Es que me van a pegar. Serán desgraciados. Es que son muchos. Voy a dejar un periquete. Tengo que matar uno solo nomás. Ahora sí. Podemos seleccionar los enemigos también. Lo que pasa es que son muchos en este lugar. Listo. A tu casa. Una vez terminada la misión. Ya no me pueden hacer más nada. Tenemos un pequeño tiempo. Para ir juntando los materiales por supuesto. Se me estaba complicando un poquito con esta arma con tantos bichejos. Me voy a tener que acostumbrar. No la conozco. Y tengo que ir aprendiendo los combos por supuesto. Para eso está en la parte de entrenamiento. Pero bueno. Poco a poco gente. A ver si puedo afilar un par de cositas más. A ver si hay algo tirado por aquí. Ok. Nada más. Aquí nos dan todos los materiales. Los podemos vender si queremos. Si no, no lo necesitamos. Por supuesto. Necesitamos todo. Absolutamente todo. Hay nivel del camarada. Es el nivel de nuestro gatete. Que puede tener ciertas habilidades. Como poner unas bolitas que nos pueden curar. O hacer otras cosas. Pero es solamente el gatete que sube el nivel. Nosotros no. O sea, vamos a ver si hay algo tirado por aquí. O sea, vaya. Eh, desde ahora podrás emprender misiones junto a otros jugadores. Ok, ¿quieres activar el chat de vos? No, paso. Bonus de acceso. Ok, cerramos. Ok, vamos a la forja, ¿no? Ahí no, ahí NPC y demás, pero de momento pasando no vamos a hablar con ellos. Y con el de la forja nomás. Vamos. Les regalo y bienvenida. Nice. Ok, cancelamos. Mejorar equipo. Y aquí podemos mejorar nuestra arma. De dos sesenta y cuatro subiría a dos noventa y siete. No sube ningún tipo de elemento, sube un periquete el tema del afilado, pueden ver. Muy apenitas, después seguiría, vaya a saber qué, porque está todo en interrogación. Hay distintos tipos de esta arma, pero bueno, se van a ir desbloqueando según vamos matando ciertos monstruos y obteniendo sus materiales, por supuesto. Vamos a ir desbloqueando. Bien, podemos crear esta. Bien, podemos crear esta. Bien, podemos crear esta. Ahí está a mejorar. 297. Hace bastante más daño esta de... Que pinta de hueso. Y ocio. Chotel Osio 2 2.97 el básico Que sería este Y este 4.29 Y aplica elementos nitro A ver, para, para Vamos a crearla, ¿no? Forja Sí, 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 sí Quitando Armas Espada larga Y aquí podemos crear Vamos a crear esta, por supuesto Katana defensor 1 Que pide 1 en Jeffo Super básico es Obviamente podemos ver Aquí el árbol, que luego esa Pasaría a variza 3 y no tiene Otra mejora, ese es el tema Que capaz que A ver, 429 Más 180 de nitro Es una barbaridad Como para comenzar, ¿no? Una animalada Y me voy a crear esa Por supuesto Sí, a crear Obviamente voy a poner la animación Para que la vean por primera vez Pero esto se puede cancelar Cada vez que hagas algo, ¿no? Además es súper cortito ¿Quieres equiparte con esto? Por supuesto Después Podríamos crear armaduras Lo que tenemos Tendríamos este set El básico Que creo que con este Se comenzaba antes Después tenemos este Después tenemos este De cazador O tenemos De hueso Que el de hueso Podemos crearnos solamente Dos piezas Porque nos faltarían Materiales Por ejemplo Aquí me falta Hueso antiguo Aquí Me falta de esto De justamente De los bichejos Que vamos a matar Ahora Me faltarían Dos caparazones Y de este también Un caparazón De los mismos bichos Este lo podría crear Y el pecho También lo podría crear Mola un huevo La armadura esta de hueso Mola un montón Y podemos ver Bueno Las defensas que nos da Y demás Lo que sí La armadura que tenemos Que les dije Que esta armadura Nos dan Creo que la han agregado Luego que colocaron En el DLC De Iceborne Da un montón De defensa Por lo menos Defensa principalmente Luego ya En defensa Contra agua Rayo Ahí están Cero Contra hielo Diez Draco quince Fuego diez Pero defensa Es una barbaridad Doscientos cincuenta O sea Esta armadura La podemos llevar Un buen tiempo Por lo menos Ahora al principio Al menos Que haya Algún bichejo Que nos complique Demasiado con su elemento Por ejemplo Fuego Y ahí bueno De ultima Nos hacemos algo Que sea bastante Resistente al fuego Pero de momento Lastima el tema Del look Porque podría molar Llevar Llevar esa armadura Pero llevar La skin De esto Por ejemplo Eso no sé Si lo habrán Agregado O no Después también Podemos forjar Equipo De nuestro Gatete Y la que tenemos La de hueso Que mola un montón O de aleación Que por lo que estoy viendo No puedo crear nada Porque me pide puntos Esto es ir haciendo misiones Y desbloqueando puntillos Ahora no le podemos crear Ninguna armadura Ok Listo Tenemos nueva armadura Espera Enviado al baúl de objetos Ok No vamos a mejorar nada Vamos directamente Con la Vamos a comer algo Así lo ven Primero Hablar con el chef El chef Miausculoso El gato musculoso Ok Te de la bienvenida A la cantina Deja que te dé una pista Del objetivo de la cantina Mejora salud Resistencia De todo Beneficios A tope Que es lo que había dicho Hace rato Que está bien venir aquí Cada tanto Obviamente esto Nos pueden ir dando Misiones Ven por ejemplo esto Misiones secundarias Y demás Para ir juntando elementos Ir desbloqueando Mejores comidas Por ejemplo Si quiere salir Si Pagar con dinero Y ahí pueden ver Este me da Resistencia Este algo de salud Mejora de ataque Defensa Vamos con este Menú de carne Obviamente puede ir mejorando Los platillos Y demás Si le vamos desbloqueando Resetillas Y encargos Que nos va dando Que grande el chef Lo único que hizo En la comida Le tiró una hojita Al último Nos limpiamos todo Ok Y la comida Dura Este Creo que La misión A menos Que nos derroten Y ahí Vuelve como a cero Y tendremos que comer De nuevo Ok Acá nos dice Mucha chachara Que no nos interesa Yo quiero ir a pelear Con algún bichejo Ok Ok O nos da ella O nos da el tablón Las misiones Sería lo mismo Ok Misión Ahora ya tenemos Opcional Que es lo que nos dio El gatete Oficien Entrega 20 sombreros De Zetas Gourmet Condiciones ninguno Condiciones de fracaso Se te acaba el tiempo Te has desmayado Tres veces Ven Lo que le estaba diciendo Por ejemplo El tiempo máximo Es 50 minutos Y nos da 720 dinero Y no sé si Desbloquea Alguna receta Eso no sabría decirle Y el encargo Que tenemos Es bueno Ir A desrotar Estos bichejos Que nos encargaron Ahora Aquí tenemos Un evento Que obviamente Van subiendo De estrellas Y categoría Y se van poniendo Cada vez más complicado Abate 12 Que esto no De momento no Vamos a hacer El encargo Directamente En jugadores 4 Si queremos Poner contraseña O no Tampoco igual esto Aceptamos Misión Y vamos Directamente Vamos a reventar Los bichejos Esto Y a ver Si podemos Llegar a hacer Algún Me equivoqué Empezar Y vamos a ver Si podemos Hacer Algún Monstruo Como Dios Manda Que son Los Más complicadetes Podría decirse A ver Los de ahora Del principio No Pero bueno Ok Tenemos que Votar Tres machos Y tres hembras Tenemos Los lazarillos Que si una vez Tenemos la información Suficiente Nos va indicando Donde tenemos que ir Que son las Lucecitas Verdes Esas Este Guarda Que pasó Hombre Lo siento Listo Hermoso Vamos a juntar Por supuesto Materiales Hay que agarrarle Tranquillo el arma Mucho cuidado Voy a tener que ir Luego a la parte De entrenamiento Y ver Que combos Tienes Eso es verdad Y todo lo que puedas Recoger al principio Es de utilidad Ok Acá hay uno No Este no es Bueno Este no era Me lo llevo igual Al material Me da carne cruda Y carne cruda No Este no me da Un material Que me sirva Para crear algo Para las dudas Vamos a afilar el arma No le falta mucho Pero Mejor tener la full Allá abajo Hay Mucho cuidado Hierba Esto nos sirve Para crear Pusiones Allá hay algo De mineral Vamos a reventar Los bichejos Estos Y a ver Si podemos Hacer un Un digno Bicho El día de hoy Como para terminar Es una putada Marcarlos Cuando son varios Porque se vuelve loca La cámara Guarda Ok Uno menos Dos menos Querían las hembras Las más pequeñitas Estos prácticamente Ni son agresivos Ni hacen daño Es obviamente Super básico Como para tener Ideas De Los movimientos ¿No? Ok Vamos a juntar Los materiales Primero Y ahora vamos Es la única pega De que tarda Un poquitillo En juntar Pero bueno Es lo que hay Que se lo va a hacer Ahora nos sirve Todo Hay que rascar Todo Cada piel Cada caparazón Cada cosita Que nos den Es super utilidad Los huesos Minerales Plantas Todo Aquí Una huella De un bichejo Considerable ¿No? Hostia El lagarto Juancho Que vimos al principio Dios Se lo tragó Entero Gran Yagras Ok Ahora es el Gordo Yagras Holy shit Ok Nuevo encargo Disponible La cacería De Yagras Si no quieres Hacerlo ahora Puedes volver A la base Y aceptar La misión Del gran Yagras Más tarde Bien Ok Vamos a juntar Las huellas Que esto nos va A ir dando Puntillos Eso seguro Como lo que estamos haciendo En este caso Huellas Babas Cositas Y nos van a ir Desbloqueando Nos van a ir dando Pistas Vamos a ir mejorando El conocimiento Que tenemos Sobre la criatura No va a ser La única vez Que nos vamos a enfrentar A este bichejo Por supuesto Esta seta Es la que me había Pedido el gato No Parecidas Pero no A ver Para Antes de continuar Por ahí Estas son otras ¿No? Polvo de nivel 2 Ok Abajito ¿Y acá? ¿No me he indicado Por aquí La del Gran Yagras? ¿Estos huesos Se pueden lutear? No Así por aquí Está guapo Guapo La zona Es un bosque Súper denso Obviamente Hay distintos Biomas Desértico De nieve De fuego A ver por aquí A ver si encontramos Vistas suficientes Y ya nos indica Donde está el bichejo Usa la cámara automática Para no perder de vista A tu presa La cámara automática Vale Acá hay huesos Ideal para atraer La atención De un monstruo O para crear Distracciones Ok Hueso antiguo Perfecto Ok Hueso antiguo Perfecto Ok Ok Allá está Gran Yagras Nuestra Primera Gran presa Gente Hay que darle amor Al lagarto Juancho Este Están todos Están todos Esto aquí Guarda Guarda Aquí tenéis mucho más cuidado Ahora Porque están todos Los pequeñitos A tocando Los huevos Bueno Y vamos justo No Nice Ahí esa pequeña explosión Creo que fue por el nitro Del arma Es que estoy en una zona Cuando se enfurecen Es mejor Cortar la garra Y esperar a que se calmen Un poco Hostia Podemos utilizar un gancho Es que me tumba Desgraciado Hermoso Oh Qué lindo Ahí Cáete Cabrón Dale Tengo que aprender Los movimientos De esta arma Pero no No lo estamos haciendo Almas Hostia Qué guapa Un monstruo Está huyendo Estirar los Aparillos Te ayudará A no perderte Nos reventamos Super easy No le dimos Ni tiempo Para escapar Eso sí Agafá Agafá todo lo que pueda Del bichejo Y creo que llegó A tirar materiales Por allá Esto no me tengo que preocupar Porque una vez que Terminamos la misión No te joden más Están ahí dando vueltas Pero no pasa nada No te pueden atacar Por aquí No había tirado nada No Esto es una pila de hueso Pero bueno Obviamente Lo juntamos Por aquí Nada No Aquí hay minerales Y acá hay una huella A ver si la llevo A agafar Perfecto Es un puntito más Que luego Vamos a hacer Nos va a ser útil Perfecto Sí Grande Blanqui Una misión Súper sencillita Obviamente Es el primer bichejo ¿No? Mola un huevo La ropa de la encargada Pero un huevo Debe ser algo De Halloween O algo de eso Una de las siguientes Criaturas ¿No? Puede ser Comprobémoslo Ahí va Pukei Pukei Ahí está el objetivo Tenías razón Mola un huevo Lo diseñó Los bichejos En este juego Parece nervioso Por algo Es una piedra de lava Mira ahí ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto Nada igual ¿Lo habrá dejado Sora Magdaro? Si lo dejó Sora Magdaro Debe ser un truño Gigante De lava ¿Vale? Ok Este me imagino Que va a ser El siguiente bichejo Que tenemos que cazar Perfecto Todos los recursos Venga Para el bolsillo Para el bolsillo Ahí subimos El nivel de investigación Que es lo que le estaba diciendo Por ejemplo El Gran Yagras Nos va dando El tamaño máximo Del bichejo Que cazamos Porque puede tener Distintos tamaños Aquí está Destreza Con cachivaches Este es Algo especial Justamente De nuestro camarada De Gatete Que es lo que le estaba diciendo Que podría dejar Esferas de vida Ok Gana acceso A encargos De dos estrellas Deberíamos estar Preparados Actuaremos En cuanto el equipo Del centro de recursos Haya reconstruido El campamento Forestal Entonces hagamos lo posible Para ayudar A construir el campamento Manos a la obra Ok En cuanto levantemos El campamento Podrás ir a por ese Pukei Pukei Me pregunto ¿Dónde estará El centro de recursos? En el centro de recursos Pero bueno Eso ya lo Seguramente Lo veremos En el siguiente video Gente A ver ¿Por qué está mirando Para el costado El personaje? Vamos a alejarnos No sé por qué Mira como Por el costado Ahí va mejor Este Seguramente Un video más Voy a subir Espero que lo apoyen Porque la verdad Me mola bastante Este juego Obviamente Ahora al principio Es un poquito Eh Porque no son Desafíos como tales O no cuesta tanto Son los primeros monstruos Este Y dentro de todo Se hace bastante fácil Bastante rapidito Y no nos revientan Porque más adelante Les puedo asegurar Que Se complica un montón Pero bueno Es cuestión de ir agafándole la mano Los combos al arma Que utilicemos Yo voy a estar Fuera de cámara Platicando un poquito A ver algunos combos A ver qué podemos hacer Y a ver si lo podemos Hacer un poquito mejor En el siguiente video Pero dentro de todo No estuvo tan mal Así que nada chicos Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente like Si fue así Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Y nos vemos en el próximo video